Me encanta iniciar los miércoles, también acompañada como siempre de Nicolás. Hola, ¿cómo vas? Bien, feliz, feliz de que estés aquí conmigo porque de verdad te admiro mucho como amigo y como chef. Muchísimas gracias. Bueno, Nico, hoy vamos a estar aquí en el programa. Qué bueno que estés aquí acompañándonos. Nico, ya habíamos contado que el día de hoy vamos a preparar un cordon bleu. Contemos de qué se trata entonces esta receta. Bueno, cordon bleu se puede hacer de varios tipos de carne. En este caso lo vamos a hacer de pollo, se puede utilizar jamón serrano, se puede utilizar también cualquier tipo de jamón, puede ser jamón del convencional, no hay ningún problema. Cualquier tipo de queso, en este caso vamos a utilizar el mozzarella, pero también podemos usar queso tilsea ahumado, queso holandés, hay muchos tipos de quesos, quesos semimaduros, quesos maduros, ya vas en el gusto de cada cual. Claro, ahí veo también entonces que vamos a utilizar tocineta. Tocineta que es para poder envolver y poder darle firmeza al cordon bleu, además que le aporta muy buen sabor. Por eso es que se llama entonces el cordon bleu, la característica principal es porque va entonces envuelta sobre la tocineta. Hay dos formas de hacerlo, envuelto en tocineta o apanado también se puede hacer, en este caso lo vamos a hacer envuelto en tocineta. También lo podemos hacer de cerdo, se puede hacer con carne de res, inclusive la receta original es con ternera. Es una receta francesa y originalmente se hace con ternera. Bueno, entonces aquí vemos es como la base de la receta, ustedes ya saben que sus casas pueden variar según los gustos o también lo que uno tenga en la nevera, porque a veces uno de carrerón va y abre la nevera y lo que encuentre, bueno ya sabe que con eso puede preparar su cordon bleu. Bueno, aparte de estos ingredientes, Nicolás, que acabaste de mencionar, ¿qué otros vamos a utilizar para realizar la receta? Bueno, vamos a acompañar el plato con unas papas sateadas, estas ya están previamente cortadas y precocidas. Ya se las corté y las cociné, yo creo que durante 10 minutos estas ya. Solitas. Exactamente, con sal. Bueno, ya tenemos el listado entonces de los ingredientes en pantalla, y tú me ayudas entonces a decirlos. Bueno, pechuga, mostaza, tocineta, queso mozzarella, jamón cerrado, pan o cualquier tipo de jamón que tengamos, aceite, salsa de vermouth, ya les voy a explicar lo del vermouth, vermouth, para la salsa de vermouth, vermouth rojo, miel y mantequilla. Listo, ya les voy a explicar qué es el vermouth. Bueno, sí, ahí hay que entonces, los secreticos de la receta, entonces que nos los vayas enseñando el día de hoy, esa salsa no la conocía. No, y además que es un licor muy, o sea, sirve también como aperitivo, también para salsas. Ah, bueno, qué importante entonces. Muy similar pues al vino blanco, que sirve para las dos funciones, para cocinar y para acompañar las comidas. Qué bien. Bueno, Nico, entonces ¿con qué vamos a iniciar el día de hoy? ¿Nos vas a enseñar primero entonces a preparar la salsa? Bueno, les voy a contar un poquito acerca de este licor. Esto es un licor italiano, se llama vermouth, es un licor hecho a base de hierbas y vino también, de uvas, de uvas y hierbas. Es un licor excelente, como les decía ahorita, sirve como aperitivo, eso con hielo es delicioso. Y si hay un cóctel muy famoso que se llama Manhattan, que se hace a base ese licor con un licor.